Múdate ahora a una de las zonas más exclusivas de Miraflores, a una cuadra de la avenida Roca y Boloña, cerca del Wong de la Aurora, colegios y más. Al ingresar, nos recibe un baño de visitas junto a una amplia cocina y un pequeño depósito. A un lado, se encuentra la espaciosa sala comedor con acceso a un balcón, al segundo nivel y al área privada. En este último encontramos un dormitorio secundario con baño privado. Y un dormitorio principal con balcón privado, walk-in, closet y baño con tina y doble posa de lavado. El segundo nivel cuenta con otro dormitorio con baño y acceso privado a la terraza. Además, la amplia terraza cuenta con un acceso adicional y incluye una zona de parrilla, un pequeño depósito y una completa área de lavandería con espacio para una mascota. Además de dos cocheras, múdate a uno de los distritos más exclusivos de Lima.